Bueno, sed bienvenidos a un nuevo episodio de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Yo soy Magister Magus y en el anterior episodio hicimos a Ino. Hoy nos toca Choji. Choji es un miembro del clan Akimichi. El clan Akimichi es conocido por utilizar la grasa corporal y convertirla en chakra. Pueden hacer cosas como agrandar partes de su cuerpo, pueden hacer los puños más grandes, pueden hacer las piernas más grandes, pueden hacer el estómago más grande. De hecho, cuando hacen el estómago más grande se convierten en una bola gigante de pinchos que carga contra el enemigo como si fuese una bola de cañón. O pueden hacerse directamente ellos gigantes. Y también fabrican píldoras de energía que aumentan el ataque, aumentan la defensa, aumentan el chakra, aumentan cosas. Y vamos a enfrentarle a Sai, que Sai es fácil más o menos. O mejor le enfrentamos a Ino y ya está. Vamos a enfrentarnos en el bosque del movimiento silencioso otra vez. Y vamos a ver cómo funcionan los combos de Choji. ¿Veis la armadura que tiene? ¿Veis que es un cambio absoluto? ¿Veis cómo tiene placas metálicas? Vale, voy a agarrarla. Como veis, utiliza las palmas de las manos como si fuese un luchador de sumo. Y en vez de tener el traje que tenía antes, tiene... Tiene una armadura metálica. Yo siempre he pensado que los ninjas de Naruto no son tan ninjas como parecen. Quiero decir, un ninja tiene que ser sigiloso, sin utilizar los elementos, pero utilizarlos con el sigilo. Para poder asesinar a alguien sin que se dé cuenta. ¿Qué utilizas el fuego? Utiliza el fuego para encender unos petardos y que los enemigos vayan a esos petardos. Utiliza el agua, sumérgete en el agua, coge una pajita y ponte a respirar con la pajita. Sobresaliendo un poco del agua, así te ocultas. O utilizar la niebla para avanzar, así que te vean. ¿Utilizas el viento? Utiliza el sonido del viento para moverte más rápido, sin que te oigan. O si puedes utilizar el viento de una manera tremenda, salta. Utilizando el viento y propulsate a una zona donde no te vean. ¿Utiliza la tierra? Sumérgete bajo la tierra. ¿Utilizas el rayo? Yo qué sé. Un cortocircuito. Un cortocircuito en unos fusibles y ala, estás oscuras y ahora puedes hacer lo que quieras. Pero en Naruto son super magos. No son tan ninjas como pensaríais. Son muy magos. Naruto se convierte en diferentes clones. En vez de ser un ninja normal, Naruto se multiplica en varios clones y genera bolas de energía que destrozan todo a su paso. Sasuke lanza rayos, lanza bolas de fuego y tiene una espada eléctrica. Sakura pega puñetazos y puede curar a la gente milagrosamente. Rock Lee, Neji y Tenten se dedican a combatir cara a cara, utilizando artes marciales y lanzamiento de cuchillos. Shino puede invocar un montón de insectos. Gaara puede invocar arena. Mientras que el equipo de Mighty Guy son más que ninjas, son artistas marciales. Y el equipo de... Y personajes como Gaara o Shino son más magos que artistas marciales. Shoji es el único que consideraría un guerrer. Shoji utiliza movimientos de sumo, utiliza la habilidad de agrandarse, que eso a un ninja no le viene nada bien. De hecho los ninja tenían una dieta para mantenerse ligeros y Shoji hace todo lo contrario. Pero Shoji es un guerrero. Tiene la armadura de samurái, tiene la actitud de sumo. Y vamos a hacer uno, el Kei Ti. Y como podéis ver, se mueve girando, rodando. De hecho voy a irme hacia atrás. Va lento. Y como veis cuando se echa hacia atrás. Y cuando se echa hacia adelante. Está rodando. O sea que es menos acrobático. ¿Y cuál es sutil? Sutil te es acercarse aquí. Uy, bueno. Sutil te es acercarse. Y pagar un puñetazo. Ese es sutil. Esa es su técnica de mover un momentito aquí. Y darle a círculo. Vale, estamos dejando que Ino nos dé una paliza. A lo mejor debería empezar a... ¿Sabes qué? Técnica secreta. La técnica secreta de Shoji. La bala humana con pinches. Y su objeto favorito. Su objeto de la camiseta de arriba. Son papas fritas. Son patatas fritas. Voy a utilizar el combo neutral. Porque quiero enseñaros algo especial de esta persona. El inicio de su combo es muy... Muy lento. Pero como veis, ahí ha agarrado a Ino. Ah, me ha pillado. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí mientras estaba haciendo el combo neutral? Ha agarrado al personaje. Eso ya me está poniendo a Shoji en una categoría. Vamos a hacer el ataque lateral. Creo que es más o menos igual. Me está pillando, ¿eh? Me está pillando bien. El ataque hacia abajo también requiere muchos golpes fuertes. Otra vez combo lateral porque quiero hacerlo bien. Otra vez una palmada porque también tiene mucha inspiración de Sumo. Combo hacia arriba, venga. Combo hacia arriba. A tomar por saco. Combo aéreo. Aunque creo que no va a ser tan efectivo el combo aéreo como otros combos. Pero también hace un agarre. Qué maravilla. Vamos allá. Golpe especial. Y tomba al enemigo. No es que sirva de mucho, pero bueno. Me ha tumbado otra vez. Pero ahora que he enseñado los combos, ahora que he enseñado los tilts, los shurikens y demás, toca enseñar los objetos, la técnica definitiva otra vez y el despertar. Los objetos, como veis, disminuir la defensa, la capacidad de romper la defensa, aumentar el chakra. El problema es que tarda en empezar listo. Me estoy dando cuenta. Tiene las patatas que le ayudan a recuperar su chakra. Tiene la bola explosiva. Tiene la etiqueta para disminuir la defensa del enemigo. Y tiene el mochi. Un segundito. Ahí está. Perdón. Y tiene el mochi que le ayuda a romper la defensa del enemigo con más facilidad. Lo cual, sinceramente, pienso que no necesita tanto. Qué bueno. Qué maravilla. Hagamos la técnica secreta otra vez. Pero necesito estar cerca para hacer la técnica secreta. Un segundito. Ahí está. Otra vez, como soy tirante, pues tumbo a la persona en cuestión. Y ya está. Hecho. Olé. 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 No, déjame ir a transformarme Ahora soy gigante ¿Qué pasa si agarro? Un patador ¿El pin? ¿Cargar hacia el enemigo o cargar hacia el enemigo? Gordito al ataque Claro que sí, Choji Tú eres el mejor Tenemos que volver a ponernos Mira, he conseguido el tronco acuesto Al tener a Asunade incluida en el set Ahora como tengo a Asunade Pues tengo a los tres Sani O sea que no puedo Negarme a hacer a los tres Sani Lo que estoy viendo Es que Choji Ya está en un tipo de Bueno, Choji en el anime Y en el manga Es buenísimo O sea, al principio solamente tenía la habilidad esa de Voy a agrandarme un poco El torso Y convertirme en una bala de cañón Y mucho más Noa La acabaron venciendo Por un ataque de eso Ala, sigue pegando Me vengo Transformación Y si ahora utilizo yo esto Y cargo Me convierto en una bala de cañón mortal Tampoco ha durado Bueno, el caso es que Después del examen de Chunin Toca rescatar a Sasuke Y ahí Demuestra que a pesar de Normalmente hay un estereotipo en la función Que la persona La persona obesa La persona con problemas de peso Suele ser un personaje que Una de dos O pierde peso Y se convierte en el tío guay Porque ha perdido peso O se queda Se queda con obesidad Y se convierte en alivio cómic Y no para de hablar de comida Choji es la demostración de que no Choji cuando está rescatando a Sasuke Dice no Voy a intentar ayudar a mis camaradas Se enfrenta a un tío Que tiene superfuerza Se transforma en gigante Eso no funciona Y se toma tres píldoras Que van gastando su Su grasa corporal Hasta que el tío Hasta que el pobre Choji Consigue vencer al tío Y un puñetazo Porque le salen Alas de mariposa En la espalda Que transforma En una técnica Super potente De puñetazo Y tumba al tío Y dices Joder Como mola Choji Y dice Ah no Esto Y las demás dirían Ah no Esto es una victoria Por supuesto Absoluta mía Porque no ha pasado Nada extraño No no Choji se queda En los puñeteros huesos Creo que da igual Donde vayas El combo va a ser el mismo Y el tío Consigue derrotar A Consigue derrotar Al enemigo Al que se tenía que enfrentar Y se queda Al borde de la muerte Porque se queda En los huesos Porque ha gastado Toda su grasa corporal Luego la recupera Como buen chad Que es Y después toca Shippuden En Shippuden Se enfrenta A A Kakuzu Y al menos Hace algo Al menos hace algo En el combate Contra Kakuzu Que si Pobre Hino Pero Es que es verdad Después de eso Durante La guerra ninja Durante el arco De la guerra ninja Después de lo de Pain Se transforma En un guerrero gigante Y se enfrenta A una bestia De diez colas Y dices Madre mía Choji Que chad eres No Técnica secreta No 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 A hostia limpia Y eso es lo que aprecio De este personaje Además Si Tiene alivio cómico Pero también Es un babas Y consigue novia Consigue una morenita De pelo rojo De la villa Del Del rayo Porque es un chad Choji es un chad Ya está No hay más que decir Espero que os haya gustado Este vídeo A lo mejor Me he pasado un poquitín Si os ha gustado Recordad Tarte a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!